Randy, la estrategia al respecto, bueno, en la síntesis que publicamos y en la información que dimos, tiene un punto de partida importante, que es trabajar en la transformación, en la ampliación y flexibilización del trabajo por cuenta propia, a partir de transformar lo que tenemos hoy, que es una lista de actividades permitidas, unas 127 actividades, por lo que le llamamos una lista de actividades no permitidas, o sea, es cambiar ese elemento, o sea, que en vez de tener qué se puede hacer, tengamos qué no se puede hacer, y por lo tanto... Que es mucho más reducido. Sí, ahí vamos.